Hola, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Mario Alessandro Suazo. Hoy me encuentro aquí en el gimnasio Santa Florencia de San Miguel, junto a mi bailadora en el turno de la mañana. ¡Chicas, ¿cómo están? ¡Bien! Nosotros somos para gozar bailando hasta... ¡Que no pueda más! En esta ocasión les vamos a hacer el videoclip de esta canción, que en lo particular es de mi agrado personal y por supuesto de mis chicas. Y invitarles a todas las personas que me siguen a través de las redes sociales, tanto Facebook, Instagram y YouTube, a que den like a los videos, compartan, dejen sus comentarios para seguir trabajando con todo el cariño para todos ustedes. Y sin más preámbulos, a continuación les dejamos la canción para que ustedes se la puedan aprender en casita a todas mis alumnas de todos los diferentes gimnasios. Y por supuesto, dejen sus comentarios. ¡Así que chicas, ¡un grito! Lo sientes Báilame, yeah, y ya con esa boca bésame y ya con ese cuerpo arrópame con tus manos siénteme Cuando mueves tu cintura es mágico, como quisiera tenerlo en íntimo, de tus caderas me siento un fanático, el deseo está en estado crítico, en intención no hay objetivos tácticos, en la locura un sentimiento implícito, con tu mirada entenderlo es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos. Báilame, yeah, y ya con esa boca bésame y ya con ese cuerpo arrópame con tus manos siénteme Báilame, yeah, y ya con un besito mojame y ya con tu cintura gozaré con tu cintura que me atrapa, atrapa con esas curvas que me matan, matan una mirada que me ataca, ataca unas ganas que me delatan, latan cuando mueves tu cintura es mágico, como quisiera tenerlo en íntimo, de tus caderas me siento un fanático, el deseo está en estado crítico, en intención no hay objetivos tácticos, en la locura un sentimiento implícito, con tu mirada entenderlo es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos. Báilame, yeah, y ya con esa boca bésame y ya con ese cuerpo arrópame con tus manos siénteme Báilame, yeah, y ya con un besito mojame y ya con tu cintura gozaré sin atraparme Báilame, yeah, y ya con esa boca bésame y ya con ese cuerpo arrópame con tus manos siénteme Báilame, yeah, y ya con un besito mojame y ya con tu cintura gozaré sin atraparme Báilame, yeah, y ya con esa boca bésame y ya con ese cuerpo arrópame con tus manos siénteme Báilame, yeah, y ya con un besito mojame y ya con tu cintura gozaré por eso estoy inatrapable Báilame, yeah, y ya con esa boca bésame Báilame, yeah, y ya con esa boca bésame Gracias.